El bombeo con el uso de la energía solar confirma sus ventajas. En cada lugar ha sido posible disponer del área que requiere el equipamiento. La totalidad de los equipos prácticamente han tenido una solución desde el punto de vista de espacio para el montaje del área de panel. Ya después si sería cuando trabajemos en otra etapa ya por encima de 10 kW, si eso sería uno de los indicados, o sea las cosas más complicadas. Expertos señalan que la experiencia en más de 70 consejos populares del país donde han sido instaladas las tecnologías marca un antes y un después en el abasto. Estamos reponiendo el 37% del equipamiento tecnológico de nuestras estaciones de bombeo que hacía años que no podíamos lograr reponer equipos por la situación financiera que viene atravesando el país. En estos sistemas resaltan sus bajos costos de operación, la elevada eficiencia tecnológica y la reducción a casi cero de las pérdidas en transmisión. En la actualidad se han instalado 76 equipos de bombeo que representan un 10% del programa inicial de las 722 y se benefician por este programa 32.300 personas que en muchos lugares son sistemas de abasto, son sistemas que llevaban más de un año sin servicio. Especialistas explicaron a nuestro equipo que el bombeo fotovoltaico transforma la calidad del servicio. Primero es eliminar los lugares que tienen equipos de bombeo rotos, evidentemente es un ahorro importante con las carencias que existen hoy de partes y piezas, neumáticos, baterías, el mismo tema de la escasez de combustible. Garantizar el servicio, aparte por la seguridad propia del servicio, no lo mismo garantizar un servicio intradomiciliario en la casa que por un carro se estenda. Cada año la gestión de agua y saneamiento en el país destina entre el 60 y el 70% de sus gastos al pago de facturas de electricidad. Esto desde el punto de vista de Copaís tiene ese impacto también, un ahorro energético y un ahorro de combustible equivalente para la generación de esa energía. Directivos encargados de la inversión aseguran que la sostenibilidad técnica de los sistemas fotovoltaicos en su primer año de explotación está garantizada. Se importó teniendo en cuenta un stock para lo que es el mantenimiento de estos equipos, que de hecho no son desde el punto de vista costosos muchos los recursos que hay para el mantenimiento. Es un equipo con una tecnología duradera y que desde el punto de vista de mantenimiento son bastante factibles. Este proyecto en su primera etapa ha realizado importaciones en el orden de los 7 millones de pesos en moneda libremente convertible, financiamiento respaldado por el gobierno cubano. El primer lote incluye 722 equipos que funcionarán en 8 provincias. Bernardo Espinosa, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.